Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jamey de TradingLatino.net con información importante. Esta vez básicamente quiero alertarlos porque lastimosamente me están llegando bastantes correos electrónicos de personas que están en mi comunidad aquí en YouTube y también de la comunidad privada de inversionistas que tenemos donde me están diciendo que les están ofreciendo productos y servicios desde libros con estrategias maravillosas que yo he creado, que cosa que no es cierto, ustedes saben que yo a través de los streaming les voy explicando como yo opero bot de trading programas, les están ofreciendo cursos, les están ofreciendo capacitaciones, eso amigos yo no lo tengo no lo vendo y si alguien les trata a ustedes de vender ese tipo de información lo que te digo es que hagas lo siguiente pídele que te explique lo que te está vendiendo pero con un audio cuando tú escuches ese audio te vas a dar cuenta que no soy yo porque tú conoces mi voz pueden copiar pueden usar una foto mía pueden usar mi logo mi slogan pero no podrás copiar mi voz cuando tú los escuches te vas a dar cuenta que no soy yo y que te están queriendo estafar más sin embargo quiero decirlo que si tengo un grupo de inversionistas que operan juntamente conmigo y es el único servicio que yo tengo la información la puedes encontrar en la página web que te dejo a continuación trailinlatino.net o en el enlace que aparece en la parte baja de este canal en la descripción y es un link de Patreon ¿de acuerdo? donde tú te puedes registrar te unes a mi grupo privado y te explico qué es lo que hacemos ahí únicamente operamos exactamente igual lo que yo opero ¿y qué hacemos? compramos Bitcoin abajo y vendemos arriba luego cuando Bitcoin vuelve a bajar volvemos a comprar y volvemos a vender esa es una operativa bastante simple operamos en Binance pero en todo caso recuerda siempre este es el único servicio privado que tengo mi correo electrónico es j.avisai arroba gmail punto com y si tú quieres comunicarte conmigo lo puedes hacer a través de este correo electrónico o en todo caso a mi WhatsApp que te lo dejo en este momento aquí en la pantalla recuerda si decides unirte a mi único servicio tienes que leer primeramente lo que se ofrece el riesgo que existe y si así tú decides unirte a mi grupo eres bienvenido muchas gracias y por favor no caigan en ese tipo de estafas nos vemos en el siguiente video gracias gracias Gracias.